...preciso instante, creo. Tenemos en línea en este sábado 22 de junio, en los demás, al doctor Eduardo Valdés, diputado de la Nación. Buen día, Eduardo. ¿Cómo anda? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Bueno, acá estamos con Raúl Barilla, que es colega suyo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo va? Un gusto. Y a Bruno. Tenemos tres o cuatro cosas por las cuales le pedimos la nota. La primera cuestión está vinculada a lo que pasó el miércoles 12, cuando intempestivamente ahí ataca personal de gendarmería a un grupo de diputados nacionales, donde estaba usted, dentro de ellos. En el caso particular a usted lo dañaron, lo hirieron con gases. Ahora que pasaron unos días, ¿cómo explica, cómo entiende esa situación usted, Eduardo? ¿Qué pasó? Mira, siento que había toda una diagramación que la jueza Servini de Cubría les ha dado por la cabeza, les ha volteado, pero que esta represión de gases a los diputados era el comienzo del montaje de un operativo de parte de Patricia Bullrich para decir que acá había un golpe de estado con terrorismo y todo esto que lo escribieron, lo llegaron a decir, pero cuando los 35 detenidos, que largaron 30 y quedaron 5, se cayó la tesis del golpe de terrorismo y aparte de esos 5, hay uno que es de neuroambulantes, qué sé yo, es muy difícil comprobar. Les cayó la teoría, pero sí es que fueron con todo, fueron muy audaces. Mirá, yo he participado de todas las manifestaciones políticas que ha habido en este año. Hubo una en enero que lo organizó la CGT, fue muy multitudinaria, después estuvo la marcha de la mujer, el 8, muy multitudinaria, la marcha de las universidades, y nunca hubo un solo acto de violencia de parte de la gente que manifestaba. ¿Por qué lo hubo ahora? Porque Patricia Bullrich hizo que lo hubiera. Eso es así. Queremos saber quiénes son los que dieron vuelta el auto y temaron el auto de cadena 3. Tiene una huella a servicio o a pluma de la Policía Federal absoluta. Por eso creo que todo lo que quisieron armar se les demoronó y tenían ese objetivo de montar un operativo para acusar de eso en el medio que no llame la atención la sanción de una ley dañina, muy dañina para el país. Y estuvieron a punto de lograrlo, salvo que existe una jueza que yo le respeto mucho, acordémonos que esta jueza, la doctora Servini de Cubría, fue la misma jueza que el 20 de diciembre del 2001, donde también era miembro del gabinete Patricia Bullrich, cuando de la Rúa había renunciado y había estado de sitio, y la violencia en Plaza de Mayo cada vez se iba interesando. La doctora Servini fue la que se apersonó a la Plaza de Mayo, lo trató duramente al comisario Fino Palacio, que era el que estaba al frente del operativo, y frenó esa cacería que después terminó condenando al jefe de la Policía Federal, que era el comisario Santos, a varios años de cárcel, y a quien era el secretario de Seguridad de ese gobierno que integraba a Patricia Bullrich también, que era Matón. Sí. Usted sabe que el miércoles pasó, yo estaba un metro donde estaba usted, y donde estaba Castañeto, donde estaba Moro, estaba un metro. Estaba un metro. ¿Sí? Y le contaba a los chicos que estaba, cuando ustedes van, doblan por Rivadavia, entre Ríos, hacia el pueblo Tirigoyen, había un pequeño grupo de gendar, de prefectos, pero que en segunda fila había uno que no tenía protector, casco protector, que tenía anteojos negros y que venía sacudiendo en orosol. Y lo veo perfectamente. Lo veo perfectamente al tipo. A mí la pregunta que le quiero hacer, y digo, usted es un militante estudiantil de los 70, un tipo de décadas de militancia, ¿qué puede haber pasado para que un suboficial crea que puede atacar de esa manera a diputados de la Nación? ¿Qué está pasando en nuestra democracia? Bueno, a ver, ese grupo de la Prefectura Naval estaba haciendo cordón en la calle Hipólito Yrigoyen y Entre Ríos. Estaban, no estaban para moverse, estaban ahí. Nosotros empezamos a caminar por la calle desordenadamente, no íbamos organizados, los diputados creo que en ese momento seríamos 40. en ningún caso estábamos buscando un lugar para sacar la foto con las escalinatas de fondo, con todos los diputados, nos habíamos sacado una, pero no estaba el presidente del bloque, y de pronto vemos que le dan la orden al escuadrón este, al cordón de la Prefectura, de ir hacia donde estábamos nosotros. Nunca pensando de esa parte que venían en tono agresivo. Tan es así que Casañeto me dice, Eduardo, vos tenés credencial, porque yo no la traje para hablar con él. Y yo en el momento de ser sacando la credencial le explicamos que somos diputados y nos salió uno de atrás y nos llenó de gases. Pero la orden la dio Patricia Bullo y le dio en la sala de situación. Eso lo tenemos confirmado y lo hemos denunciado. O sea, ella estaba en la sala de situación, ella ve ahí todas las pantallas, ve quién veníamos nosotros, nos conoce absolutamente, en el caso mío, desde que tengo 18 años, a Leopoldo Morón, nos conoce mucho seguramente, a Carlos Castañeto. Y bueno, y sucedió lo que sucedió, que fue el principio de todos. Esto sucedió tipo un y diez, un y cuarto, después a las tres de la tarde empezaron otras represiones y ya creo que lo del auto fue a las cuatro. Pero nosotros ya a la una y media estábamos camino al Santa Lucía. Pero que no tengo duda que fue dirigida en las pantallas de la sala de situación donde estaba Patricia Bullrich. No tengo ninguna duda. Eduardo, la situación esta no ameritaría, yo sé que es difícil por la composición actual de la Cámara, de los diputados, que se cite a Patricia Bullrich para que dé explicaciones. Porque además, desde el gobierno sacaron un comunicado diciendo que hay terroristas en la Argentina que intentan hacer un golpe de Estado. Creo que si tienen esa información la tendría que brindar a toda la sociedad y a toda la dirigencia política del país. Miren, ellos analizan tanto la palabra terrorista, pero tanto. Acordémonos que un día habló de que Patricia Bullrich había terroristas en el norte de Chile, salió el presidente Moritz, tuvo que pedir disculpas. El presidente mismo, mi ley, la causó a Patricia de ser terrorista que había puesto bombas para niños y después la hace ministra de seguridad. Entonces, se acuerdan que en busca de ellos la palabra terrorista es una palabra y la están haciendo pelota. El día que haya terroristas de verdad, nadie le va a creer. Lo cierto es que acá no hubo un solo terrorista. No, por supuesto. Eran manifestantes que tenían todo el derecho a peticionar porque esa ley es una ley que genera grave situación desde los derechos sociales, los derechos laborales que se conculcan la privatización de organismos, la apertura de la economía indiscriminada con el RIGI. Es una ley que merece... Pero aparte hay otra situación. Si hay un presidente que acaba de decir que él es un tompo infiltrado en el Estado para destruir el Estado y le están delegando facultades los que imaginamos, los que soñamos, los que vivimos en este país y creemos que la educación pública es la única forma que nuestra sociedad desigual pueda acceder a niveles de educación que pueda estar en aptitud de convivir con los demás y lo mismo sucede con la salud pública. ¿Por qué no vamos a pelear por ello? Si nosotros estamos convencidos y aparte lo establece nuestra Constitución Nacional, lo que no establece es la Constitución Nacional que haya un presidente que es la Constitución si no es la organización del Estado y de la convivencia de los argentinos. Y nosotros hay un presidente que dice que va a destruir esas convivencias y ese Estado que establece nuestra Constitución. En realidad quien está violando la Constitución es el presidente y esa ley. Eduardo, sí. En realidad la postura del presidente para los que militamos en política de chicos es la de un sedicioso, pero llegará el momento supongo de eso. Le voy a llegar a segundo tema. Gracias por toda la aclaratoria de lo que pasó el miércoles para los oyentes. La semana que viene en principio volvería después de la... del tratamiento del Senado el proyecto de ley base es con revisión. Hay una discusión ahí media extraña yo la verdad yo no soy abogado usted sí Raúl también donde pareciera que quieren insistir con un texto del cual el Senado en algunas partes directamente las rechazó. O sea que estarían buscando de un decreto bien digo de un proyecto la aprobación de algunos temas con solamente el voto de una Cámara. ¿Es esto así tal cual yo lo entiendo? Bueno la sanción de las leyes según establece nuestra Carta Magna tiene que tener la aprobación de dos Cámaras Senadores y Diputados por lo tanto toda ley que no tiene aprobación de una de las Cámaras en este caso el Senado no puede ser aprobada en Diputados porque el Senado las rechazó y esa es nuestra posición yo creo que ellos están tirando al pichón tiran a ver si pueden pero no creo que se animen a hacerlo porque si no con eso van a judicializar la ley van a entorpecerla hay una hay una no no está bien es interesante la la mirada que tiene acerca de la especulación que hace el oficialismo a mí me llamó la atención que Rodrigo de Loredo que es bastante tonto en general con sus claro no le falta algo yo la verdad no sé cómo llegó a la silla de Jaroslaski pero bueno cosas que pasan en la Argentina planteando que va a insistir con el texto original que fue tumbado en el Senado digo pero no no y el pibe es abogado sí pero poca solidaridad con sus correccionarios que pidieron los cambios aparte yo digo qué pensará el Senador Blanco que es de la Unión Cívica Radical que es de Tierra del Fuego y que negoció una cantidad de cosas para dar su voto bueno qué pensará el Senador Lutó que es el presidente de la Convención Nacional qué sé yo pero vamos a ver si le resiste todo el bloque a de Loredo es verdad yo he visto al Senador al Diputado de Formosa de la Unión Cívica Radical saliendo a decir lo contrario de Loredo está más vinculado al grupo de Mane esos diputados creo que nos van acompañando de Loredo está bien la última cuestión que le voy a traer todos los que estamos digamos involucrados de alguna manera en la vida política del país desde hace mucho tiempo entendemos de su relación con la con la jerarquía de la Iglesia Católica y el último tema que lo quiero traer es justamente a la situación social y a los reclamos cada vez más poderosos del Episcopado con relación a la situación de indigencia y de desatención de los sectores más más sufridos de nuestro país cuál es la la lectura que hace de esa postura de la Iglesia al Diputado Valdez bueno a ver la Iglesia vía Cáritas y distintas organizaciones trabaja mucho en la asistencia este a los sectores más humildes y seguramente no 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 entiende cómo habiendo los alimentos que hay en los galpones que está comprobado que hay orden de un juez el juez casanero para distribuirla y sigue el capricho de la corona de decir no la distribuyo o la distribuyo por dos amigos míos pero dos amigos que no tienen la estructura para llegar a toda la gente que urgentemente usted puede demorar muchas cosas no demore la comida porque la comida es hoy aquí y ahora y me parece que para que llegue a la máxima instancia de la jerarquía esclésiástica es porque se esperó bastante y no se está resolviendo hay una imagen de la semana pasada creo el gobierno había insistido en no distribuir los alimentos y en la propia catedral de la ciudad de Buenos Aires a 10 metros de la Casa Rosada o a 100 metros de la Casa Rosada veíamos las imágenes de donde el arzobispo de Buenos Aires corrió a los bancos dentro de la catedral y las transformó en mesas para que la gente que no tiene que comer pueda cenar en ese lugar fue una imagen muy fuerte estaba la imagen del no a la distribución de los alimentos que expresaba la Casa Rosada y la multitud de gente comiendo dentro de la catedral y también por fuera en la Plaza de Mayo bueno esto es lo más duro que tiene en este momento que está padeciendo la sociedad argentina ¿no? y también ahí es donde se muestra la esencia de las personas creo yo sí, sí mire nosotros le vamos a agradecer el tiempo que nos brindó hoy nos queremos no solidarizar pero decir que nos parece una barbaridad que 40 años vista del 1983 crea un empleado del presidente así tenga el rango de ministro que pueda ordenar atacar a los representantes de un poder de la nación sea el legislativo o el judicial en este caso ha sido con los diputados nos parece una barbaridad un retroceso y que hay que alertar a la ciudadanía sobre esto que si que francamente si estamos si empezamos a vivir una democracia tan limitada por la cual hay un gobernante que piensa que puede correr al poder legislativo con la policía estamos en serios problemas gracias doctor Valdés no muchas gracias a ustedes y si me regalan mándenme el audio de esta conversación muy linda que tuvimos gracias en un par de horas se lo envío hasta luego gracias hasta luego